El presidente hace una evaluación de la marcha del programa de gobierno y ha estimado conveniente introducir algunos cambios, sobre todo porque comienza un año muy difícil, porque es año de elecciones y en estos casos siempre conviene que el gabinete esté consolidado como para enfrentar, por un lado, la crisis, por otro lado, la campaña seguramente dura que va a llevar a cabo la oposición, ya lo está demostrando el principal partido, con una oposición prácticamente salvaje, que se opone a todas las medidas de gobierno, a todas y cada una de las medidas de gobierno. Entonces, creo que estos cambios, que no significan de ningún modo un juicio peyorativo para los ministros que se van porque han cumplido bien con su función en su momento, van a permitir consolidar y alcanzar más rápidamente los objetivos de gobierno. ¿Se mantienen los rumbos trazados por el gobierno nacional en el aspecto económico, política anterior? Totalmente, no hay cambio de política económica, no hay cambio en absoluto del programa de gobierno, sigue la reforma del Estado, en fin, tal como está ejecutándose en estos momentos. Cambian los protagonistas, pero no los caminos y los objetivos. Y,Classification del Estado, en fin, tal como está ejecutándose en estos momentos. Está trabajando en un organismo y las recycling,